Y bueno, a todos aquí en el NG1 comentando y hoy estamos en el otro capítulo de Minecraft Bueno, os voy a enseñar lo que he estado haciendo Bueno, fui al Nether para coger glowstone De hecho voy a hacer ahora la cosa que quería Y bueno, ¿dónde está mi glowstone? Aquí Ah, mira, tenía aquí ya Lo voy a convertir todo en cubos Y ahora esto Me voy a llevar esto Y de hecho lo voy a poner ya todo Esto para mí Un, dos, tres Bien Vámonos ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque He aumentado Bien, buena He aumentado ¿Cómo se llama? Mi Mi invernadero Y entonces Pues Tengo Porque no tenía calabazos ni melones Entonces pues ahora Lo voy a poner No sé si se ha encendido Pero yo creo que sí Bien Para empezar aquí tengo que poner otra vez Esto No sé si tendré que ir por más glowstone Pero bueno Esto lo quitamos 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 Y lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Bien A partir de esto Vamos a hacer Unas cuantas Antorchas de restón Vale Y ahora Esto Lo ponemos aquí Esto 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 por aquí Esto por acá Acá Y Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y me falta una Ahí no tengo madera Bueno pues La dejo Bueno no La dejo en alguna parte Lo pondré después Y ahora Lo que Tenemos que hacer Es No aquí no Mierda ya le he cagado Lo que tenemos que hacer Es dejar este espacio Y poner Esto de agua Esto 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 También es No Esto no es Vale Ahora Cogemos el cubo de agua Y lo vamos Llenando Cogemos de aquí Llenamos aquí Cogemos de aquí Llenamos Aquí Cogemos de aquí Y llenamos aquí Cogemos de aquí Y llenamos aquí Cogemos aquí Y llenamos de aquí Y cogemos aquí Y llenamos aquí Bueno aquí no sé por qué Llenamos Y hay que poner esto Bien A partir de esto Esto Se pone aquí De hecho es que aquí Tampoco hace falta Claro No 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 Aquí Aquí lo vamos a dejar Todo de agua Vale Ya me entenderéis Porque No pueden salir Hacia el lado Ahí está Vale Y ahora Lo mismo Pero aquí Vale Si no Y ahora aquí Dejamos esto Con agua Así Y ahora Bien por más cosillas No No Bueno Bien Vayamos hacia aquí Y ahora Bueno no sé por qué Estoy haciendo esto Tengo que dejar Un hueco Y aquí Iría el agua Cogemos esto Por acá Bien Y ahora vamos a empezar A plantar Bueno también necesito agua Aquí vaya Bien Por ahí Vamos a plantar Esto aquí Para que no vayan Creciendo Hacia el lado Que no es Vale Creo que me ha pasado Un poquillo Pero da igual Haciendo bonnet Ahí está Todo bien crecido ¡Uy va! Bien buena Bien Ahora esto también Todo esto Bien Ya me he comido la pala ¿Dónde está A mi mesa de crafteo? En la puerta Es verdad Pues vamos a que Hacemos palos Ponemos esto aquí Hacemos una azada Bien Ahora Bueno ahora ya tengo palos Así que Voy a hacer Seis antorchas más Ah ya lo puse Vale Ah no No era aquí Era aquí Ahí está Para que todo crezca libremente Bien Voy a hacer Más de estas Porque aquí No van a crecer Cargar al otro lado Porque están Las patatas Bien Me he quedado sin ella Cuatro Bien Y ahora cogemos esto Y vamos haciendo Esto con todas Así Ahí Mira ya ha crecido Ahí 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 Y ahí Y crece Car a este lado Bien Ahora vamos a plantar Más de esto Tres Y otras Tres de esto Un Dos Tres Y lo vamos a hacer Crecer Ahí está Y ahí está Bien Y ahora Vamos A poner Todo esto así Esto lo vamos a dejar Y esto pues Esto no sé lo que voy a hacer En la última Tiene que haber Claro es que de hecho Me pasa haciendo Ajá En la última Voy a poner de esto What the fuck Bueno da igual Tranquilos No Aquí no más Que hago en todo Y no me llevan Las cosas Como siempre Estoy Esto iría No ahí no Vaya hombre Iría aquí Y esto iría aquí Cago en todo Vale da igual Tengo más De esto en casa Bien Entonces ahora podemos acabar De cubrir todo esto Y en la última Pues aún No sé lo que voy a hacer Ya me diréis Que hago ahí En la última Porque si no Me crecería Hacia el lado Que no es O No sé Es que no sé No sé lo que puedo hacer Aquí Puedo Es que no sé lo que puedo hacer Puedo plantar margaritas Por ejemplo Me voy por margaritas A casa Y por antorchas De estas Por ejemplo Le digo También las necesito Rojas Pero no sé Si tengo en casa Bueno de hecho Están ahí Pero me voy a dormir Bueno no Bueno sí A dormir A dormir A dormir Bien Necesito Comer Bien Me voy a por Margaritas 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 De hecho No sé Si sabéis Que hay una Se encuentran Muchísimas Más margaritas Que rosas De hecho Yo tan solo Ah hay más Ahí hay muchas más La 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 Vale Llevo siete Y ocho Supongo que sea Suficiente Y sobrará Así que Vámonos Bien Ahora sí que sí Vámonos a Poner esto ahí Tic-tac 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 No sé Si sabes Es por adornar Algo Pero Lo primero que se me ha ocurrido Han sido margaritas Y flores Vaya flores Tú 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 Y tú Oh qué bonito Qué bonito Eh aquí ha crecido algo Y ahora lo que tenemos que hacer Es transformarlo Transformate 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 Y Transformar también esto Una más Transformate Transformate ¿Qué ha pasado aquí? Ah Claro Es que es para adelante Esto va aquí Esto va Aquí Aquí Esto va aquí Va aquí Y va aquí Claro Al no tener nada al lado Se va Hacia aquí Crece 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 Más 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 Y más ¿Ha crecido algo más? Sí De esto sí Pero de lo demás No Claro Es que crecen Hacia el lado Ahí está Qué bonito Qué bonito Además aún me queda poner Todo eso También De esto Bien Pues ahora que ya hemos acabado aquí Voy a coger un cubito De agua Y voy a recoger Esto no Esto lo recogerá Cuando esté todo Bien Voy a recoger Las verrugas Dos malditas souls Aunque mal se ande sobre ella Y también voy a recoger Las cañas de azúcar A otra idea Que tenía Que la voy a hacer Ahora mismo A lo mejor Parece una tontería Pero A mí me gusta Así que este capítulo Creo que lo voy a dedicar Todo esto Ahí 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 Así yo creo que valdrá Que te vengas todo Ahí Es muy simple Para que no se te caigan Las cosas Los objetos Al agua ¿Qué me ha pasado ahora? ¿Ponéis esto así? Que sí Que se ha ido todo Al garete Pues bueno Por lo que vamos a plantar Tranquilos Ya está plantado Y no pasa nada No pasa nada No queremos corrientes de agua Y ahora Lo único que tenemos que hacer Es ponernos aquí Y cuando cortemos las cosas Si se cayeran al agua Se tendrían que quedar Aquí Perfecto Y lo mismo Se hace Con esto Ahora llegamos Y ponemos esto Y ahora Quitamos esto Y no Ponemos eso ahí Ahí está Precioso Perfecto Y esto quedaría Perfecto Y aún así Imagínate Que queramos coger agua Pues no podemos Exacto No podemos Pensé que sí Pero no Vale Y ahora Todo lo que queramos coger No se nos caerá Nada al agua Ahí va Que casi lo reviento Esto se pone por aquí Esto es un episodio Dedicado al invernadero Porque es con lo que voy a sobrevivir Y salimos de aquí Bueno No Me he cargado una Zanoria Oh my god Bueno Consigo una zanoria Ya está Plantedita Y esto no me va a llegar Pero bueno De momento Me va bastante bien Esto va por ahí Ahora Quitamos esto Y ponemos esto Y ponemos esto Y ahora No 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 ¿Qué han hecho? Son unos monstruos Los monstruos Me lleva la corriente La 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 Échame por atrás Cogemos agua de ahí atrás Y la echamos aquí Cogemos agua de aquí Y ya está Vale Pasado este pequeño problema Podemos seguir Ahí está Ahí Y bueno No nos llega Pero bueno Creo que hasta aquí Va a ser todo por hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Comentad favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós De momento yo seguiré Haciendo esto Así que Adiós Espera A ver